muy buenas youtube es un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy continuamos hemos conseguido pues hacerlo de los atributos de la ropa vale aquí en el telar y vamos a ver qué misiones nos quedan pendientes vamos a misiones y tenemos varias cosas clase de astronomía y ahora uno de la profeta de shawu está al alto la torre de astronomía subiendo las escaleras que hay en la entrada de la sala de los menesteres debería ir allí ahora mismo asiste a la clase de astronomía requiere nivel 16 tenemos un nivel suficiente vamos por aquí estamos súper contentos que vamos saltando esto me gusta papi de barnavás el chiflado nivel 19 tenemos eh ahora que no me gusta que tenemos las cosas de los animales aquí tú eh nervioso este y el pulso relaxio el pulso transversal vamos a la sed rebelión los niños torre astronomía hola vamos a casa y lo que veo es el dragón significa emoción supongo a lo mejor te espera una aventura con esas pintas a clase es un poco raro señoritas profesoras astronomía no es adivinación no leeréis los misterios del cosmos en vuestra mano ni tampoco en el fondo de una taza lo siento los cielos permanecen borrosos para los soñadores ahora bien si os dedicáis a la observación persistente y concienzuda puede que lleguéis a vislumbrar algo explicado que da ahora coged vuestros telescopios hoy vamos al observatorio uff lugar peculiar en las películas que aún no tienes uno no puedes excusarte siempre en acabar de llegar compártelo con el señor tacar espera que puedo echarte una mano con no no intenta enfocarlo sin ayuda bien espero que dediquéis unas horas a observar las estrellas fuera de las clases os queda claro profesora hace un frío que pela el frío no fue impedimento para los grandes observadores no hay más que ver las mesas de astronomía que levantaron en las highlands desde las que contemplaron hace mil años las mismas estrellas que vemos nosotros está claro el frío me alegra volver a verte los de ravenclough a ver si compa me alegro de verte de nuevo ha dicho la profesora sa que no tenías telescopio tengo uno de sobra puedes tomarlo prestado el resto del trimestre eres muy amable amit seguro que no lo vas a necesitar seguro es mi telescopio viejo por fin le he echado el guante al nuevo celeste a contemplor supongo que habrás oído hablar de él bueno claro que sí es el culmen de los instrumentos de observación astral pero mi modelo antiguo tampoco está nada mal cristal cortado por duendes encantamientos ópticos de primera odio que un instrumento así esté cogiendo polvo bueno gracias amit no es nada no te preocupes en fin el telescopio está en el almacén que tenemos justo debajo no tiene pérdida tengo que terminar algunas lecturas en el piso inferior ven a verme luego y trae el telescopio quiero hablar contigo sobre una cosa y esto va a que me sale esto por qué me sale esto no entiendo nada le da yo sin querer no sé me voy a un poco pillado ahora eh retrasé lo de observar las estrellas tanto como pude para lo que ha servido como voy a encontrar a sirio con las manos tan frías no puedo usar el telescopio era un perro no este era su antiguo telescopio parece prácticamente nuevo no se lo que se ha Sha'am aunque nada más no se lo que se ha throwar las balas que se ha throwar las balas a los balas o no se ha throwar a los balas ¿Dónde está? Que he estado leyendo sobre ellas Parece que podría haber una aquí en Hogwarts Podríamos usarla para encontrar constelaciones ocultas Y necesitas a alguien que te ayude en la búsqueda ¿Sí? ¿Te animas? No quiere ir conmigo nadie del club de Gobstones Preferían un escupitajo de escarbato antes que... Bueno, son unos cobardes Vamos a ponernos en marcha mientras hay estrellas Te enseñaré a usar el telescopio cuando lleguemos Prometido No me lo digas dos veces En marcha Genial No te arrepentirás Vamos, vamos Vamos Lumos El copo de Widditch está ahí La mesa está en un muro del castillo ahí delante Busca una plataforma de piedra que parece fuera de lugar Lo sabremos cuando la veamos Vamos allá, pues Hay quien dice que la posición de las mesas La marcaron los centauros Para su ritual de contemplación de las estrellas No quiero ponerle mejor a los centauros Es agradable compartir la astronomía con alguien Qué alegría estar aquí Sienta bien salir del aula de vez en cuando No sea bien que da, tío, va No da tanto miedo por la noche, ¿no? Los de los Gobstones son unos cobardes Aquí estoy yo, en vanguardia ¿Por qué no vas tú delante? Si lo tienes claro ¡Rebelio! Un poco siniestro Unas telarañas y algo de polvo Nada de lo que preocuparse ¡Rebelio! No está tan limpio como había pensado Bañera enjaulada Más telarañas ¿Crees que habrá arañas por aquí al acecho? No tan cerca de la escuela, Amit ¡Rebelio! Creo que deberías hacer los honores Venga, prueba La constelación debería aparecer cerca del centro de tu pista Ahí está En cuanto hayas alineado el telescopio Podremos rellenar nuestro mapa estelar Lira Ahora hay 20 mesas por ahí Son portales a las estrellas lejanas Como decía el libro Y tu contribución fue muy importante No te preocupes Recibirás el crédito que mereces en mis memorias Gracias, Amit Ya tengo ganas de leerlas Y yo estoy deseando escribirlas Jejeje Esto solo es el comienzo Encontrarás más mesas como esta Por el terreno y el bosque Esperando a ser descubiertas por astrónomos dignos Alguien como tú, por ejemplo Por cierto, no te molestes en devolverme mi viejo telescopio Deberías... Pues no queda No te lo he quedado Es muy generoso Gracias De nada Tiene cristal cortado por duendes Y una inscripción duentigonza Yo hablo duentigonza casi fluido, ¿sabes? Para hablar duentigonza Todo depende de la garganta, ¿sabes? Eso y saber pronunciar las R's En fin Qué bien que nuestra aventura fuera un éxito Nos vemos ¿Y si cumplirá la clase de astronomía? Encuentra las mesas de astronomía Vale, vamos a ver en misiones Me gustaría hacer esta Voy a terminar la tarea de la profesora Garlick Antes de seguir con esta misión Día nivel 17 Tienes que aprender Vigardium Leviosa Para poder comenzar esta misión La profesora Garlick Quiere que pruebe Un tentáculo venenoso Y una mandrágora Si me falta alguna sencilla planta Puedo ir a Timófila Canaleja La guía de campo Se sirvió para guiarme A lo largo de esta tarea Pero en mi parte Se me gustaría útil Adquiere y usa Una tentácula venenosa Compra una mandrágora Y úsala Contra varios enemigos Simultáneamente Esto es un rollo, ¿no? Pero tenemos que ir a ¿Dónde nos lo vendían? Esto en Horstreet Había un tipo Era este, ¿no? El de Magic Knip Que nos vendían las cosas, ¿no? No hablas de plantar Nada, la verdad Pues esto tenemos Medio Hay algo aquí Oh Vale Vale Pasa Pasa A ver Por dónde iba Eh Rama Malva Esto no tiene lo que necesito ya ¿Sentido no era? A ti o que era lo que necesitaba Nadie puede decir Que no tengo unas estanterías Misiones tontas Estas, tú Tentácula venenosa Compra una mandrágora Y un saludo a los enemigos Timófila canales ¿Y dónde está Timófila canalejas? ¿Qué es ese Timófila canalejas? No me acuerdo Yo lo mismo ¿Tentá? Si Y Y Lo mismo ¿Todo Es Tentá Tengú No sé O es otra misión Porque ahí no Es algo que ha invocado Un montón de globos alrededor de la estación de Hogsmeade Hace explotar los globos de la estación de Hogsmeade Vale ¿Y la escoba? ¿Por qué no puedo? ¿Pero la de esto era la de la escoba? ¿Qué era de al lado? ¿Qué he hecho? Hola ¿Qué pasa? Desde luego que sí A mi querida Monkalf Galletas se le han llevado los furtivos al norte Esos brutos Intenté defenderme Pero no era rival para ellos Siento lo de Sumunkalf, señor... Garnuf, a secas, no soy más que un duende y no uno muy valiente precisamente No tengo nada que hacer contra unos furtivos sanguinarios Ay, mi pobre galletas, solo espero que pueda escapar Estaré pendiente por si veo Sumunkalf, Garnuf ¡Qué amable! Ojalá todos los magos fueran así con los duendes Si la ves y puedes traerla a salvo a casa, prometo recompensarte por tus esfuerzos No la pierdas de vista y ten cuidado ahí fuera, los furtivos son unos desaprensivos Debería rescatar al Munkalf, Garnuf Parece que tengo que ir al norte para encontrar a esos furtivos ¿Me sale todo en el mapa ahora mismo o cómo va? Tienen marcado por galletas ¿Qué está pasando? La escoba, ¿dónde está? O dentro de aquí no puedo usar la escoba Halloween, ¿eh? ¡Rebelio! 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 ¡Ahora sí! ¡Buchetas! 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 ¡Buchas! ¡Buchetas! ¡Buchas! dar 5 1 lo veis el 9 Yo veo el globo, tío. Vale. Vale. Vale, ya acabo de quit. Vale, ya acabo de quit. Vale, ya acabo de quit. Vale. 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 Vamos allá. Uno. Vamos, se ha puesto por fuera. Vale. Vale. Para que nos falte uno siempre es normal, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavales? Rebelio. Esa es la que es pro, ¿no? Con la escoba. Seguro que sigue trabajando en su mejora de escoba. Una vez intenté ayudarlo. Empezó a meterse con mi técnica de vuelo y ahí quedó todo. Tiene narices. Porque te enreda con sus tonterías de pruebas de escobas. Que yo sepa, apenas has empezado a volar. Ha oído lo de tu alardeo en clase de vuelo con Clopton. No sé qué anda diciendo la gente, pero desde luego no estaba presumiendo. Díselo al resto de la escuela. Aunque da igual. Todo el mundo sabe que esa clase es para principiantes, alborotadores y babuinos ineptos. Por algún motivo, ahora la gente cree que eres mi competencia. No pienso tolerarlo. ¿Será que lo hago bien? Ni eres de Slytherin. Hasta donde yo sé, podría ser un Squib inútil. Se acabó. Solo hay un modo de averiguar quién vuela mejor. Este curso ostentó una de las mejores marcas. A ver si logras batirla. Slytherin contra Ravenclaw. Vamos. Pues mira, ¿por qué no? Puedo batir tu récord. Tengo muchas más ganas de verte perder. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer? ¡Chica! ¿Qué tengo que hacer? Esa está divertido. ¡Oh! Bueno, no, no, divertido. Oigan, a ver. Estoy muy bien. ¡Genial! ¡Hostia! ¿Por qué se mueve la escoba peor aquí? ¡No! 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 Bueno! pload Torah. Me da me da al fin de esto ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡A madre que parió! Cuando coges las bolas es... ...enfermizo como se pone ¡Gracias! ¡Guau, tío! ¡Esto cago! ¡Gracias! ...la prevista a este... ...enfermizo... 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 ...las penalizaciones... ...me alegro de ver que sigo siendo la campeona... ...¿qué dices? ¿Quieres probar otra vez? va 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 lo que hace los pocos pero pues a venir a la cuartas amarillas o sea ser amigos lo conseguí en el mar si pasa de las esperas Mejor, ¿no? Esa está divertido. Super, super divertido. ¡Listo! Venga, a correr. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué va a Barcelona? Ya veremos. Vale, acepto el desafío. Igual resulta que sí que sabes lo que haces. Veremos. Pero no te emociones. El próximo circuito cercano a Irondale supone un desafío mucho más complejo. Vuelve a volar en este circuito para prepararte mejor. Regístrate en el podio, donde está el marcador. Allí podrás ver tu tiempo y empezar la carrera. La próxima vez veremos si tu victoria no ha sido de chiripa mientras hacías un recado para Albiwix. Evento de garras de escobas. El señor Wix se alegrará de oír cómo me fue. 1.32 Vale, vuelvo con Albiwix. Mapa. FoxMade. Tenemos que pegarla aquí. Mejor. No entiendo. El tío de la tienda, ¿no? 1.32 Lenta Lenta, lenta Tengo un buen presentimiento acerca de esta mejora Te garantizo que te va a encantar Pronto tendrás noticias mías ¿Cómo se podría abordar la relación entre altitud y velocidad? Vamos a ver si eres Prueba de vuelo Vale He escuchado esto, explotar todos los globos He escuchado, he hecho explotar todos los globos Ay no, papá No los estúpidos aguas hola de nuevo tengo noticias fantásticas la mejora de escoba está lista ven a la tienda como puedas me llamas al ajusto al ojo moro oh está fips me encanta las conclusiones un rollo un rebelio si es un chollo esto entró la idea vale tenemos una puerta aquí vale araña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 20 es 2 es cabra quédate coño y el otro es 9 que es unicornio 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 7 es otro unicornio otro unicornio unicornio rebelión hostia qué what qué ha pasado porque me ha hecho un petrifico lo toques de petrifico ah mira si rebelión tiene una polilla cristal de este ¿dónde nos hemos metido? ¿dónde nos hemos metido? vale volvamos la sala la podemos abrir y aquí la polilla vamos en Lumos el tron el tron esto subimos a nivel 20 eh veis a ver a ver a ver a ver a ver eso es nivel 20 eh wey este es el rebelión rebelión que hay infinidad de cosas ¿dónde está la profe? está arriba ¿cómo ha ido con las tareas? salvos aquí salvos aquí señora kokawa he completado la lista de tareas que me asignó maravilloso confío que se haya familiarizado un poco más con su escoba en el proceso si profesora me alegra oírlo siga así y puede que algún día se gane un puesto si es que black vuelve a autorizarlo bien ahora que ha terminado las tareas podemos empezar gracias preste atención al movimiento de varita ¿qué hace esto? ¿cogelar? hasta aquí vale muchas gracias profesora vale y ahora en misiones difindo el proceso de shop quiere que use un reno brebaje contra varios enemigos compra y usa la poción de invisibilidad compra y usa un reno brebaje contra varios enemigos esta es el proceso de jp descendo vamos a aprender descendo tío el día de mocas día de clases día de aprender cosas no estamos haciendo una misión principal hay que licenciarse en en artes mágicas rebelio para arriba de los famos no eso no tenía estamos decendo bien espera que hay un costo de cerraria todavía está ¿todo que me lo dice? algo por aquí hay ahí ese es uno de los cobstones de Zenobia no entiendo a qué viene tanto alboroto oh rebelio rebelio la adivinación no 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 eeeeh el video de esta tu chaval esta la popi no? a los animales deja pepaz y sabe un montón la persona dice un montón y cosilla modelo de quiromancia espero que estas tareas he completado todas mis tareas profesora Onai muy bien hecho aunque debo admitir que tenía una especie de premolición de que lo lograría como imagino que habrá afinado su percepción al completar mi tarea tengo curiosidad sabiendo que el presente de uno e incluso su pasado pueden revelar señales de lo que está por venir que ve en su propio futuro veo peligros veo poder no se veo el éxito sin duda habrá adversidades pero lo que veo al final es éxito una percepción cometida y muy sabia las cosas que merecen la pena no suelen ser fáciles me cuesta un poquito sin embargo esta charla sobre el mañana no puede desviarnos de su éxito actual informaré a nuestra subdirectora de su desempeño ejemplar y si ese desempeño es un presagio de lo que puede depararle el futuro veo grandes cosas eso es analice su magia hacia el objetivo ya lo tiene ahora el nuevo hechizo en el maniquí de entrenamiento ya los tienen papeles de aquí de profesora tiene un momento si no no se preocupe este mes es el mejor momento ya me me parece a mí vale pues ya tenemos otro otro de esto vamos a ver otra visión y limpiamos en misiones mirar todo lo que tengo aquí quizás es este error quizás es este error claro de sebastián entería al ojo muera dos y tres hacemos lo del hombre de las lunas los de migais pero tenemos que ir de noche me encontré coger las figuras supongo que si le damos a x a lo mejor las nueve esas nos desbloquea el nivel 2 ¿no? del largo humor tengo que buscar otro 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 gobstón rebelio que vi ese es uno de los gobstones de xenovia no entiendo a que viene tanto es que hay que dar pocos ¿no? ah mira ahora todavía no podía coger la gofanda porque tenía el equipo entero a tope miralos miralos que guais se quedará así para siempre no sé cuánto gobstón son llevo tres o cuatro ¿no? y a ver este hombre hola señor moon saludos has podido retirar alguna más de esas estatuas de demigais pues tengo algunas lunas para usted gracias cuantas menos de esas estatuas vea mejor que no se te pasen las demás y te enseñaré más cosas sobre al ojo mora seguiré alerta para dar con más estatuas de demigais y poder traerle más lunas hay que elogiar tu valentía y coraje sobre todo porque solo se pueden recoger por la noche ahora no tengo más dos de nueve solo poco me parece poco me parece ah la 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 ¡Rebelio! ¡Qué guapo, eh! Hacemos una captura. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Para las redes! ¡Oh, están peleándose estas! Todo lo relacionado con las artes oscuras es muy peligroso. Todo lo relacionado con Salazar Slytherin compensa el peligro. No estoy de acuerdo. Y no pienso decir nada más, lo siento. No pienso rendirme. ¿De qué estabais hablando, Ominis y tú? Está siendo absurdo. Por lo visto, Salazar Slytherin tenía un Escriptorium secreto en Hogwarts. Ominis jura que se usó para las artes oscuras, así que no quiere saber nada. Le recordé que Ann necesita una cura. Este Escriptorium podría contener las respuestas. Es verdad. Jugar con las artes oscuras es peligroso. La magia oscura es más de lo que la gente cree. Los Gond lo saben mejor que la mayoría. Quizá he hablado de más. La historia de la familia de Ominis es algo personal. Me gustaría saberlo, si no te importa contármelo. No se lo diré a nadie. Muy bien. Pero ¿qué es entre nosotros? Ominis aprendió magia oscura de sus padres. ¿Te suena la maldición Cruciatus? Crucio, ¿no? La maldición Cruciatus, también conocida como maldición torturadora. Inflige a su víctima un dolor insoportable. Parece que sus padres y sus hermanos mayores no dudaban en usarla contra los Muggles por diversión. Ominis dice que los gritos de las víctimas eran espeluznantes. Así que la primera vez que le pidieron de niño que la lanzara a él, no fue capaz de hacerlo. Como castigo, su familia la usó contra él. La angustia fue tal que, cuando se lo volvieron a ordenar, cedió. Le he repetido muchas veces a Ominis que hizo lo que tenía que hacer. Pero sigue sin perdonarse. ¡Qué horror! Pobre Ominis. No era más que un niño. Sí, tenía la exerce. Tras aquel incidente, la brecha entre Ominis y su familia se agrandó. Hasta que llegué yo. Siempre que no está en Hogwarts, está con nosotros en Felcroft. Ominis confía en mí. Y, por lo general, suele acabar haciéndome caso. Se lo recordaré cuando le pregunte por el Escriptorium. Te mandaré una lechuza. Pronto tendré novedades. Yo haré entrar en razón a Ominis. Él lo comprende. No tenía el del día que había estado aquí. Pero por la idea, ¿no? Pero por la idea, ¿no? Como ella, ya lo sabrá. ¿Qué bullicio, eh? El sarroo. Como ella, ¿no? Como ella había estado aquí. Lo sabe. No hay. A ver. este 20 otro no tambien hay escaleras vale, 9 y 7 16 entonces falta la araya vale, y el de abajo es 0 más 11, 3 falta la la onda de 3 cabezas eso es lo de Howard me falta escalar la mecánica ojo vamos a ver el equipo ya fasteremos oh oh cuesta 39 aumenta 43 baja defensa 6 y es que feo no 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 veo más feo que a veces no 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 es el Levioso es el Levioso rebelio 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 no 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 escudo de juegos no lo teníamos puesto no 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 rebelio rebelio no 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 tengo un momento espero espero que os haya gustado este video y que en el siguiente ya sabéis dadle like si os pierdan pruebas nos vemos en el próximo hasta pronto Gracias.